Que pasa compitrenos, por fin ha vuelto el glitch de clonación Podemos volver a clonar en la versión 1.1.2 Nadie daba un duro por esto, pero ha habido un crack, un mastodonte Que se ha sacado la tula y lo ha descubierto Se llama Gfish Youtube, tendréis un link en la descripción por supuesto Para que vayáis a decirle, hey man, you are the fucking boss, ok De verdad, o sea, un crack se la ha sacado Y bueno, os lo voy a explicar, es un poco más complicado que antes Hay que sacar el glitch de menú, pero de una manera un poco rara Lo vais a ver, tenéis que hacerlo conmigo despacio Pero es increíble, os lo voy a enseñar porque lo acabo de hacer y funciona O sea, vamos que si funciona, vamos a ello Paso número 1, chicos, tenéis que poneros en la puerta de un centro Pokémon Así es como se ha descubierto, así que os aconsejo que lo hagáis como lo voy a hacer yo Y tenéis que hacer lo siguiente, activáis el Poké Reloj Y os vais hasta el menú de las MOs, que es el número 20 Ahí estamos, en el número 20 Y os ponéis sobre la casilla de vuelo, vale Una vez hecho esto, ya estéis preparados para empezar el glitch Y tenéis que pulsar R, que es lo que activa y desactiva este menú Con la A, que es lo que activa el vuelo, vale Tenéis que empezar a pulsarlo a la vez, varias veces Hasta que en algún momento estéis en el menú de vuelo Y a la vez moviéndoos en el mapa, que esto es posible, vale Así que voy a hacerlo, a ver si soy capaz de conseguir llegar a ese punto, vale Tienes que pulsar varias veces Y hay un momento en el que pasa esto Y creo que aquí podré moverme Sí ¿Lo escucháis? Me acabo de meter en el centro Pokémon Estoy en el menú de vuelo y dentro del centro Pokémon Vale, una vez en este punto, empieza la segunda parte del glitch Tenemos que hacer unos pasos, vale Para poder engañar al juego Y que nos permita abrir un segundo menú dentro de este menú ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que bajar al piso de abajo del centro Pokémon Volver a subir y salirnos fuera No me preguntéis por qué, vale Yo no lo he descubierto, así que es lo que hay Subimos un paso, subimos otro paso Y hacia la derecha todo Hasta que logremos bajar al piso de abajo Vale, una vez estamos abajo, volvemos a pulsar a la derecha Para volver a subir Perfecto, ya estamos en el piso de arriba Y ahora otra vez, 5 pasos hacia la izquierda 1, 2, 3, 4, 5 Y para abajo, 2 Ahí está, vale Nice, nice Estamos fuera Vale, ahora viene un punto Que es el más complicado, entre comillas Vale, que tenemos que volar a alguno de estos sitios Y a la vez pulsar la X Que nos permite abrir un menú dentro de este menú Pero claro, no lo podemos abrir en cualquier momento Tenemos que abrirlo cuando el diálogo Ya muestre si puedes volar o no Entonces vamos a ponernos encima de una ciudad a la que sea Por ejemplo, ciudad corazón Y le damos a la A Y justo después de haberle dado a la A Le damos a la X Pero no tenemos que darlo instantáneo Porque entonces no sale el glitch Tienes que darle un tiempo a que el diálogo salga ¿A dónde quieres volar a ciudad corazón? Y salga sí o no Cuando salga ese sí o no es cuando tienes que dar a la X Tienes como un cuarto de segundo o medio segundo para darle Vale, a ver si me sale a la primera Este es el punto difícil A la A y a la X Perfecto ¿Lo habéis visto? ¿Veis que está en sí el marcador ahí abajo? Y que he abierto un menú encima Vale, pues ahora le damos a la A otra vez Pum Y volamos a ciudad corazón O a la ciudad que hayas elegido Y chicos, tenemos otra vez el menú activado Y nos movemos por el mundo Esto es increíble Ahora os voy a explicar cómo se hace la clonación Ya es muy fácil No es igual que antes Pero es maravilloso Eh, tenéis que entrar en una casa O saliros de la ciudad ¿Vale? Porque si, eh, vamos a tener que pulsar el botón de I Y si lo pulsas estando en una ciudad Sabéis que os sale el menú este de conectar Conexión global y tal y cual Y no queremos eso, ¿vale? Así que vamos a meternos en una casa Por ejemplo, en esta misma Ahí está Perfecto Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente Vamos a ir a Pokémon Ahí estamos Y nos vamos a las cajas ¿Vale? Yo tengo aquí una caja con un Dialga y un Palkia Eh, con Shinies Con la lustresfera y la... O sea, son súper guapos ¿Vale? Son el Dialga y el Palkia que todos querríais clonar ¿Vale? Son Shinies Son maravillosos Voy a clonar esta caja Estos dos ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaos Le damos a la A Y entramos al menú de Pokémon Y ahora vamos a hacer algo que antes no podíamos hacer Antes no se podía ejecutar esto Y es darle a la X otra vez Y sale otro menú En este punto volvemos a ir a Pokémon A las cajas Y ahora vamos a mover estos Pokémon a otra caja A la que queráis Vamos a mover estos dos A la caja siguiente A la 7 Perfecto Y ahora que estoy en la 7 Que he movido estos a la 7 Le doy para la B Salgo 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 Y aquí le doy a datos de este Pokémon Que es el que tenía marcado antes El de la caja 6 Le doy a datos Salimos a la B Salimos a la B Y chicos Bueno lo podéis ver aquí ya directamente En las cajas Tenemos en la caja número 6 Estos dos Y en la caja número 7 Estos dos también Se puede clonar chicos Se puede clonar Y podéis clonar cajas enteras Yo tengo aquí Una caja entera con legendarios Me he salido Me he salido de la casa Cuidado Cuidado no te salgas de la casa Porque si le das a la I No te permite clonar Me vuelvo a meter en la casa Me voy a meter para adentro Para que no pase nada de esto Perfecto Vamos a clonar ahora toda esta caja Es el mismo proceso Vale Le das a cualquier Pokémon A este mismo Aquí Al menú Y ahora Abres otro menú Le damos a Pokémon A ver cajas Y te vas a la caja que quieras clonar La seleccionas entera Todo esto Pim 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 Enterísima Y nos vamos Pimba Pimba Y la ponemos aquí mismo Y ahora salimos 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 Le damos a los datos Media vuelta chicos Y tenemos otra caja clonada Madre mía Esto es increíble Ha vuelto Y ahora aparecerán muchos más glitches Así que preparaos Porque se vienen muchos vídeos Si chicos Ha vuelto el glitch de clonación Es un poco más complicado Os animo a intentarlo A hacerlo tranquilamente A mi se me ha petado el juego Un par de veces En ciertas situaciones Por hacerlo mal Pero tranquilos Que el juego no se rompe Cerráis el juego Lo volvís a abrir Y hasta que os salga Es increíble Me encantan estas cosas Y me encanta compartirlo con vosotros Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda Dejadlo en los comentarios O en mi Discord O en mi Twitter Que siempre lo tenéis ahí abajo Y nos vemos en el próximo glitch Vídeo Lo que sea Chao Chao